Fuerza y Calidad Así lo llaman a mi chiquián, espelito del cielo Todos conocen a mi chiquián, espelito del cielo Con su nueva de tierra un papel Es el orgullo de mi propio querido Con su nueva de tierra un papel Es el orgullo de un colombesino Mi tierra linda donde nací Por donde vayas siempre te llamaré Mi tierra linda donde nací Por donde vayas siempre te encantaré Mi chiquián, te canto con amor para ti Es mi lindo chiquián, así lo llaman a mi chiquián Espelito del cielo Todos conocen a mi chiquián, espelito del cielo 30 de agosto, día central Con su patrón a Santa Rosita 30 de agosto, día central Con su patrón a Santa Rosita Mi tierra linda donde nací Por donde vayas siempre te encantaré Por donde vayas siempre te encantaré Mi chiquián, te canto con amor para ti Es mi lindo chiquián Chiquián, espejito del cielo Este recuerdo imborrable De Celso Romero Pulca Una gran inspiración Y ahora sí A bailar los chiquián, a bailar los chiquianos en el mundo 30 de agosto, día central Con su patrón a Santa Rosita 30 de agosto, día central Con su patrón a Santa Rosita Mi tierra linda donde nací Por donde vayas siempre te encantaré Mi chiquián, por donde vayas siempre te encantaré Mi chiquián, por donde vayas siempre te encantaré Mi chiquián, te canto con amor para ti Es mi lindo chiquián Así gozaremos El 30 de agosto Homenajeando a nuestra patrona Santa Rosa de Chiquián Ahora, con la representativa Recordando Con respeto y gratitud A David Romero Que desde el cielo Derramando decisiones está Para sus queridos hijos Mateo Pablo Aurelio Teresa Evelyn Y Víctor Romero Pulca Por chiquián Vota la vida Así se baila Zapatea, 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 zapatea Y dale con ganas Y dale con gusto ¡Gurito chiquián! ¡Gurito chiquián! ¡Gurito chiquián! Y llegamos al Perú y al mundo Con Noria Producciones Más 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 ¡Gracias!